La policía húngara trata de evitar el paso de cientos de migrantes en su camino hacia Europa Occidental. Se viven momentos de tensión con los agentes hasta que finalmente consiguen seguir adelante. Forman parte de un grupo de 1.500 personas que han estado horas esperando cerca del paso fronterizo de Roske. Después de dejar atrás, Serbia se niegan a ser conducidos hasta un centro de acogida. Nosotros también somos humanos. Necesitamos libertad. Déjenos. Dejamos atrás nuestro país, nuestra familia, todo. Solo buscamos nuestra libertad. Acaban de pisar la Unión Europea y esperaban que su periplo aquí fuera más fácil. El camino se alarga y solo esperan encontrar la paz al final de la ruta.